Aquí nos acompañen, el grupo de refuerzos, los conflictos y todos los que nos encontramos aquí. Quisiera antes de empezar decirle a cada uno de ustedes y el que está al lado suyo, les puedo decir al que está ahí a su lado, díganle, sonríe, Cristo te ama. Sonríe, que Cristo te ama. Gloria a Dios. Sonríe, que te amo. ¿Cuánto venimos gozosos? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Una de las palabras que Dios me ha estado dando justo estos días, en la oración, en la meditación, en todo lo que hemos hecho, es que me ha dicho que la iglesia es imperfecta. Pero así es perfecta el duro. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero esa imperfección que nosotros tenemos, la tenemos que ir puliendo. ¡Amén! Tenemos que ir cambiando muchas cosas en nuestra vida. Y una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar es, prácticamente nuestra forma de ser. Peleamos contra un yo mismo. A veces, muchas veces la lucha no es contra nadie, sino contra nosotros mismos. ¡Amén! ¿Sí? Porque nosotros dentro de nosotros mismos sabemos lo que nosotros fallamos. Muchos tal vez serán iracundos, muchos tal vez tendrán muchos problemas. Pero Dios sabe cómo nos trata cada uno de nosotros. Y siendo imperfectos, Dios nos amó. ¡Amén! Porque envió a sus hijos unigénicos a morir por nosotros. Imagínense, yo por eso cada vez que vengo aquí, yo vengo tembloroso, vengo pensando que es lo que voy a decir. Señor, ayúdame tú, dime tú lo que... ¿Sabe por qué? Porque en sí nosotros delante de Dios no somos nada ni nada. ¡Sí, Señor! ¡Amén! ¿Sí? Venir aquí delante de ustedes al púlpito y dar una palabra que sea vacía o una palabra que no llene y edifique? Si Dios, que es en toda su magnitud, envió a su Hijo a que muera por nosotros. Imagínense, usted es un pueblo precioso. Usted delante de los ojos de Dios es algo maravilloso. Usted delante de Dios es lo más preciado que hay aquí en la tierra. Fue tanto así que ahora, mire, usted no vino aquí porque usted tal vez lo quiso, sino que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, lo vino trayendo para acá. Porque muchos tal vez no tenían previsto venir para acá. Porque muchos tal vez ni siquiera decían, pero mejor me voy acá con los... Pero yo le digo algo. Usted está en los planes y en los propósitos de Dios. Primeramente, antes de comenzar, le quisiera que vayamos a Mateo. Mateo 7.21, por favor. ¿Me confirma con un amén? Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Me confirma con un amén? Todos los días que estén. Amén. Mateo 7.21. Vamos a aprender cómo es si estamos haciendo o no las cosas bien delante de Dios. Dice la palabra de Dios. Nunca os conocí. Tiene como prefacio. El 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. El 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, asedores de maldad. Cerramos nuestros ojos. Padre Dios de la gloria, hemos dado lectura a tus palabras, Señor. Mire, Padre Dios de la gloria a la iglesia, quiero que le pida a Dios que Él sea hablando a través de mi boca, que el Espíritu Santo mismo sea redargulléndonos a todos en este día. Padre Dios de la gloria, háblanos, papito Dios, en este día para todos, Jehová. En el nombre de Jesús te declaramos, Padre Dios de la gloria, como único Señor y Salvador. Te declaramos toda la gloria y toda la honra sea tuya, Señor. Mire, papito Dios, Carlos Duche, papito Dios, no es nada delante de usted, porque delante de usted, papito Dios, no somos nada. Padre, porque sin usted somos torpes, porque sin usted no podemos hacer nada, Jehová. Porque sin usted, papito Dios, cometemos muchos errores. Porque sin usted, Padre Dios de la gloria, no podemos dirigirnos. Porque sin usted no podemos hablar, Jehová. Porque tu palabra dice, Padre Dios de la gloria, usted será el que va a hablar, Padre Dios de la gloria, el que va a usar como instrumento a cada uno de nosotros, Jehová. Mire, Padre Dios de la gloria, lo único que venimos aquí, Padre Dios bendito. No venimos a ver al que alaba. No venimos a ver al que predica, Padre Dios de la gloria, sino lo venimos a ver a usted, Jehová. Porque nosotros sin su presencia no podemos venir. Porque nosotros sin usted, Padre Dios de la gloria, nada podemos hacer. Gracias le doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Primeramente, convenciéndonos que sin Dios no somos nada ni nadie. Muchos errores cometemos cuando no tenemos a Dios en nuestra vida. Yo he cometido muchos errores. Y entre uno de esos es que uno estorce y hace muchas cosas para dañar a los demás. Porque no, cuando Dios no está dentro de usted, cuando usted no lo tiene a Dios en su corazón, usted empieza a hacer bajo su voluntad lo que usted quiere. Y usted empieza a dañar a muchas personas. Usted empieza a herir a mucha gente. Primeramente, yo le hablo de estas palabras porque mucha gente, cuando yo converso, me dice, pero varón, ¿cómo es eso que el pastor acá tiene un carrazo? ¿Cómo es eso que acá los hermanos y acá los que predican su palabra, los que cobran diezmo y todas estas cosas, y por eso le doy estas palabras? Porque lo primero que se debe hacer es ver de adentro de la casa hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y una de las cosas que Dios nos dice es que no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, mire, ahí está hablando de la gente, de mucha gente que tal vez esté predicando en un púlpito, o tal vez esté alabando el nombre de Dios, o sea el mejor profeta, o sea el mejor adorador. Dios no está viendo eso. Dios no ve quién sea usted, ni lo que la gente venga a hacer con usted, si a usted no, cuando usted vaya a aplaudir o a hacer algo, usted no lo hace para el que está aquí, sino para Dios que está arriba en los cielos. Pero mucha gente se cree eso, y por eso hay los malos testimonios. Mucha gente cuando va a un culto, va a una iglesia, ve que hay muchas cosas que no están bien, porque hoy en día vamos, según la lectura de la palabra, vamos a ir hablando de estos temas. Hoy en día hay mucha gente que ha tomado el Evangelio para su conveniencia, si es verdad, pero hay mucha gente que estamos predicando el Evangelio sin nada a cambio. ¿Sabe cuál es lo único que nosotros le pedimos a Dios? Que la presencia de Él no sea parte de nosotros. Hay gente y hay un pueblo que no le está pidiendo riquezas a Dios. Hay gente y hay un pueblo que no le está pidiendo carros nuevos. Hay gente que no le está pidiendo nada. Hay gente que lo único que le dice, Señor, así tú no me dejas una casa, así tú no me dejas un carro, así tú no me dejas nada, Jehová. Yo lo único que quiero es que tú estés conmigo. Amén. Hay gente que estamos convencidos de que sin Dios no somos nadie. Así es. Que sin Dios no somos nada. Podemos ser los mejores predicadores, los mejores salmistas, y lo que usted quiera aquí, y la gente tal vez lo vea así, pero si hay alguien que conoce su corazón. Amén. Es como hoy en día. Mucha gente a usted le dice, no, si yo, hermano, yo le sirvo a Dios. Mire que aquí está hablando de la gente que está haciendo la voluntad de Dios. Y dice que en ese día le va a decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en su nombre. Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, que entonces le declararé. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínense de la gente que está predicando el Evangelio, de la gente que le está sirviendo a Dios. Ese día va a haber sorpresas, porque Dios le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque ustedes no están haciendo nada de lo que yo les mandé a hacer. Imagínense esa palabra tan fuerte para la gente que estamos aquí, predicando el Evangelio, que estamos sirviéndole a Dios. Y aquel que no está haciendo nada, ¿cómo quedaría delante de Dios? ¿Usted qué cree que Dios le diría a alguien que no predica, que no alaba, que no ora, que no dice nada, que no hace nada para Dios, para agradarle a Dios? ¿Usted cree que estaríamos bien delante de Dios? Es difícil, mi hermano, servirle a Dios, pero la palabra de Dios dice que esto es para violentos, para valientes. Yo quiero que le diga al hermano que está al lado tuyo, yo soy valiente. Pero dicen los convencidos. Yo soy valiente. Dile ahí, eso lo dice, yo soy violento. Dile, yo soy violento. Porque dice la Biblia que los violentos van a levantar el reino de los cielos. Pero sí saben cómo vamos a ser violentos. Vamos a ser violentos pero para la palabra. Para hacer la voluntad de Dios. Ahora yo quiero que vayamos a Gálatas porque aquí nos habla de una voluntad, ¿no? Y ahora, ¿cómo yo sé si yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo saber si es que yo estoy realmente sirviéndole a Dios o no? Vámonos a Gálatas. Gálatas 5.19. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Porque nos habló el versículo anterior sobre la voluntad de Dios. ¿Me confirman con un amén? Lo que no es la voluntad de Dios vamos a ver tú. No, búsquelo nomás tranquilo. 5.19. Gálatas 5.19. ¿Me confirma con un amén? Quisiera que todos estuvieran en esa palabra. Lo que le voy a decir ya usted ya lo sabe. Pero yo quiero que usted lo vea en la palabra. Yo quiero que usted lo vea que ahí está escrito en la Biblia. El libro más importante que hay en todo el mundo. El más comprado, el más vendido, pero el menos leído. Es la Biblia. Dice la Biblia y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo yo sé si Dios me va a decir ven aquí, hijo mío, hijo amado, tú heredarás el reino de los cielos? ¿Cómo yo sé si Dios me va a decir apartado de mí, hacedores de maldad? por esta palabra, porque aquí dicen que manifiestas son las nombres de la carne, y yo me pondría enumerar una a una, pero adulterio, fornicación, laxivia, todas estas cosas, inundicia, son cosas que ya se las conoce, pero ¿sabe cuál es la que más ataca al hombre hoy en día? La idolatría, porque usted no puede ser idólatra tal vez de un muñeco, o de algo ahí, pero usted es idólatra de su trabajo, usted es idólatra de su familia, usted es idólatra de sus hijos, usted es idólatra de usted mismo, y mire, y solo por ese simple motivo y esa razón, Dios a muchos predicadores, muchos salmistas, le va a decir ese día, apartados de mí, hacedores de maldad, porque las obras de la carne son muchas, son muchas las obras de la carne, lo más duro, cuando una persona llega a algún puesto hablando de la escuela, es el ego, es el ego, es la altivez, eso es lo más duro, por eso yo quiero que usted nuevamente al que está al lado suyo le diga, yo soy rico, yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario, ¿sabe por qué? Porque tú vas a heredar el reino del cielo, ¿cuántos creen que va a heredar el reino del cielo? Amén, gloria a Dios, ¿cuántos de los que están aquí han venido a buscar el reino del cielo? de los cielos, ¿cuántos de aquí han venido a buscar a Dios? No han venido a ver otra cosa, no han venido a hacer otra cosa, no han venido a caer ninguna de las obras de la carne, ¿cuántos aquí? Amén. Amén. Amén que llegue hasta el cielo. Amén. gloria a Dios. Cuando tú lo veas hablando mal del otro, oye, ¿tú no dijiste que ibas a heredar el reino del cielo? Cuando usted lo vea haciendo algo malo, usted dígale, tú eres un hijo del día. Amén. Yo lo declaro por fe, ¿sabes que la fe si no le muere? Cuando alguien tiene fe, declara la palabra y le dice, tú vas a ser hijo de Dios. Yo le digo a todo este pueblo que está aquí, a los que no han conocido, no han hecho los oraciones, van a servirle a Dios, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él empezó, él lo va a terminar con usted. Gloria a Dios. Y si usted está aquí, ya Dios empezó algo con usted. Y solo usted sabe que él desde antes ya está tratando con usted, con su corazón y con su vida. Gloria a Dios. Y con su familia. ¿Cuánto le diga así? Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es algo peligroso en nosotros, la idolatría. Tanto para los que les... Miren, imagínense que solo le estoy hablando de la gente de aquí, de la gente que le sirve a Dios. De la gente que está parada en un púlpito, de la gente que está aquí. Y ahora si yo le pongo a hablar de la gente de afuera. Usted cuando va afuera, yo el otro día estaba con mi esposa comiendo y hay gente que estaba en algún lugar elegante, ¿no? Y le digo que estaba ahí porque no tenía plata y la tarjeta de crédito era la única que tenía por eso tenía que ir allá. Entonces, seis dólares me costaba un desayuno pero como andaba con mi esposa dije, no hay problema. Y todos los que entraban ahí eran gente que eran de tijetes y nadie saludó. Nadie saludó. Nadie. Y eso delante de la presencia de Dios se llama tijetes. Y hay mucha gente acá que tal vez no tiene nadie igual no saluda. Igual le da lo mismo cuando pasa la... Una de las cosas del obra de la carne y las cosas que no le agradan a Dios y Dios se pone triste le digo así Dios se pone triste porque Dios lo amó tanto a usted que todavía le permite estar aquí. ¿Sabe por qué yo le digo que usted es rico? Porque yo estaba hablando con mi esposa en estos días y yo le digo mi amor le digo me siento privilegiado me siento un hombre afortunado. Yo no tengo riqueza yo no tengo riqueza aquí en la tierra pero yo le digo señor gracias te doy por mi son el regalo más grande que Dios me pudo haber dado aquí en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que vende todo todo por tener un hijo hay gente que vende todo por salvarle la vida a su hijo y tanto fue el amor de Jesús de Dios que envió a su hijo a que muera por usted y tras eso Dios lo viene y lo perdona y de todo lo que usted haya hecho Dios le dice mira no importa quien sea ni de donde venga yo lo único que quiero es que tú me sirvas de corazón y que hagas mi voluntad aquí en la tierra no lo que tú quieras y tras eso te den cosas grandes porque la gente cuando está en lo carnal solo ve de aquí lo que se le pone enfrente pero no ve lo espiritual no ve con los ojos de Cristo si usted se pone a analizar el mismo hecho de que usted está aquí es un privilegiado usted es alguien que tiene un tesoro inigualable así es sus dos piernas sus dos brazos su salud su esposa y sus hijos sus padres los que lo tienen hay gente que ahorita está peleando en un hospital hay gente que ahorita está postrada está hasta perdiendo su trabajo por querer ver a su hijo que se levante de una cama y le aseguro yo le preguntaba a mi esposa le digo mi amor si nosotros tuvieran las posesiones tú que le hicieras le digo todas las posesiones carros casas todo o uno de sus hijos inmediatamente mis hijos yo solo le digo que usted se ha agradecido delante de la presencia de Dios porque usted es un alguien que tiene un alguien afortunado usted es alguien que tiene lo que mucha gente no puede tener afuera y ahorita mismo usted mismo está aquí en un lugar donde mucha gente quisiera estar aquí hay muchos presos que quisieran tener esa oportunidad hace unos ratos yo veía de un compañero que había caído por algo de droga y alguna cosa nadie está libre de nada afuera usted de aquí a mañana el diablo va a ver cómo lo destruya usted si usted anda como usted estaba andando de aquí a mañana el diablo va a ponerle una trampa y lo va a destruir eso se lo aseguro porque el diablo no respeta a nadie el diablo el único que respeta es a Dios y a los hijos de Dios de ahí al resto él se ríe y es el campeón mire él está él está así y lo ve y él entrena con usted a este lo voy a empezar a destruir para ver cómo lo voy a destruir a mi siervo que está allá empieza con la gente porque acá los hijos de Dios él solo con que el siervo se descuide y empiece a no hacer la voluntad de Dios y empezar con esto de la carne para que el diablo se pueda meter en esa vida por eso que tenga mucho cuidado si usted anda en estas cosas que son el adulterio fornicación inmundicia araxiva idolatría hechicería levitada despleito celos orgías envidia y todas estas cosas borracheras tenga mucho cuidado tenga mucho cuidado porque usted no está haciendo la voluntad de Dios y ya le digo si eso es para la gente que muchas veces estamos aquí predicando el evangelio la idolatría que muchas veces será la gente que está aquí algo así tan pequeño imagínese la gente que no conoce de Dios y que está haciendo todas estas cosas aquí de número pero yo sé que este es un pueblo inteligente y este es el pueblo de Dios Dios altísimo del Dios de Jacob de Abraham y de Isaac el Dios todopoderoso este pueblo es el cual Dios en este día le dio esta palabra y le está diciendo ustedes son millonarios ustedes son ricos ustedes son los ganadores y los coherederos del reino de los cielos pero yo les voy a dar cuáles son los frutos del espíritu o sea cuál es la voluntad lo que hacemos nosotros cuántos hacen la voluntad de Dios aquí amén estos son los frutos del espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos entonces si venga alguien y quiera ofrenderlo a usted usted con qué le va a responder que le bendiga con amor cuando tenga algún tipo de problema que usted va a tener que va a tener pazidumbre paziguar amén porque estos son los frutos del espíritu esta es la voluntad de Dios escúcheme bien si usted dice que usted le sirve a Dios que usted es hijo de Dios porque mucha gente se equivoca usted tiene que tener amor paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza son pocas y es difícil yo le digo es complicado mi hermano es difícil servirle a Dios pero Dios conoce su corazón y sabe que usted se está esforzando para servirle yo quiero que vaya a Apocalipsis y si usted cumple todas estas cosas usted va a tener todo lo que Dios me dice aquí en Apocalipsis Dios nos llena de regalos mi hermano sin ser muchas veces dice Apocalipsis 2.17 me confirma con un amén yo quisiera que alguien le dé lectura 2.17 amén el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le haré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe amén que va a ser Dios le va a cambiar el nombre y le va a dar un nuevo nombre que vaya a llenar el reino de los cielos eso dice la vida vamos al 26 2.26 al que venciere y guardare mis obras hasta el final yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con balas de hierro y serán quebradas como vaso de alparero como yo también he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias mire lo que Dios lo que usted le espera el estar aquí batallando para Cristo todas estas cosas Dios se las va a dar arriba en el cielo donde usted va a estar un día usted y yo vamos a estar ahí sentado delante de Dios dice el 3.5 el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles hacer la voluntad de Dios Dios va a anotar va a tener un libro en el cual va a anotar su nombre y cuando usted vaya delante de él va a estar su nombre ahí y le va a decir ven hijo mío yo te estoy esperando el 12 al que venciere el 3.12 mismo al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré su nombre sobre el sobre y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo todas estas cosas usted va a tener haciendo la voluntad de Dios aquí arriba en los cielos porque nosotros donde hacemos los tesoros en los cielos claro que Dios aquí nos bendice Dios nos bendice pero sin olvidarnos de que todo lo que tenemos es por medio de Dios todo lo que nosotros hacemos y que sea es por medio de Dios todo dice es aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entrará él y cenaré y cenaré con él y él conmigo este es 3.20 al 22 Apocalipsis 3.20 al 22 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia que es lo único que tenemos que hacer nosotros para alcanzar todas estas cosas que nos dice la Biblia en Apocalipsis el libro de las revelaciones el libro de lo que va a venir y de lo que va a pasar pero bueno no me quiero extender un poco más yo solo le doy lo que dice que usted en cielo si usted como usted dijo en antes yo soy un guerrero soy un violento soy un valiente para pelear las cosas de Dios Dios tiene muchos regalos para usted arriba en los cielos y todo será restituir lo dice la palabra de Dios el que cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa serán salvos una de las cosas más preciadas que una persona tiene son sus hijos ¿cuánto lo creen así? uno de los regalos y de las grandes riquezas que Dios nos ha dado son nuestros hijos si usted no se sienta triste mi hermano usted no se sienta triste por problemas por cosas usted diga aquí en su mente Señor te doy gracias por lo que tengo usted denle gracias usted sabe cuánto no daría una persona que no tiene brazos que Dios le ponga un brazo así como lo tiene usted daría todo lo que tiene usted sabe cuánta gente que tiene mucho dinero porque dice la Biblia que las riquezas con Dios no son compatibles o amas a las riquezas o amas a Dios confórmese con lo que tiene y dígale a Dios gracias por lo que usted es cuánto no le queremos dar gracias hoy a Dios yo quiero que este día sea un día de gracias para Dios no venimos a pedirle mire mi hermano si hay alguien que está enfermo ya está sano en el nombre de Jesús cuánto lo hace si alguien necesita algo ya Dios lo hizo yo quiero que usted se olvide de toda cosa que usted tenga en su mente sino que solo le diga al Señor gracias vamos a oración a sus hombros vamos a darle gracias dígale gracias Señor gracias por mi padre gracias por mi madre el tiempo que la tuvo viva si no lo tuvo tal vez tuvo algo gracias por mi padre gracias por mi padre